Llegaba a las 21 a casa porque nos íbamos y queríamos venir, prender las luces. Vuelvo a salir del domicilio para entrar nuevamente al auto y bueno, me rompieron el vidrio de la puerta del acompañante y me sustrajeron la cartera. Bueno, con toda la documentación, DNI mío, de mi nene, carnet de conducir, bueno, todo lo que uno puede llegar a tener que es personal. La documentación personal. Tal cual, y bueno, y sobre todo yo trabajo en una escuela especial. En 503, ¿no? En 503, y estamos organizando un desfile para el 14 de mayo de Sumemos Voluntades a total beneficio de las escuelas especiales públicas de Tandil. Y bueno, y en la cartera tenía las entradas, las rifas, entonces más que nada pedirle a la comunidad que nos ayude, que si alguien encuentra algo tirado que por favor lo acerque a cualquier escuela especial o al negocio de Celeste de Araujo, que bueno, dicho sea de paso, quiero aprovechar también para agradecerle a ella la colaboración año tras año. Bueno, este desfile se va a realizar el 14 de mayo a las 16 horas, así que si cualquiera viene y ofrece alguna entrada, pedimos que, digamos, las entradas que fueron sustraídas de mi cartera eran del 464 al 500, así que bueno, por ahí eso también es importante para... Porque alguien por ahí de buena fe en realidad la compra, queriendo ayudar. Exactamente, así que bueno, pedimos eso, por favor ayuda, una vez más Tandil, por favor, que en ese sentido se solidarice con nosotros y bueno, que por ahí colabore con lo que encuentre, si encuentra algo que, bueno, lo alcance a las escuelas. Bueno, eso es la contracara, por un lado este desfile, bueno, este trabajo que haces en una escuela especial y por otro esto, que en segundos te robaron la cartera estando vos a dos metros, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿En segundo? Fue un segundo, fue realmente así como vos decías, un segundo a dos metros de distancia, bueno, bueno, lo importante es que no pasó nada, digamos. Pero me decías que no sentiste ni el estallido del vidrio que se ve ahora, está en todas las astillas de lo que ha quedado en la calle. Nada, nada, no se sintió nada. Así que no sabés siquiera quién fue, si fueron en una moto, caminando. No sabemos nada, nada, nada. Simplemente cuando vuelvo otra vez a ingresar al vehículo, veo que voy a abrir la puerta, digamos, del conductor y veo que están todos los vidrios saltados por los asientos y bueno, pero en realidad no sentimos nada, nada de nada. En segundos, en la puerta de tu casa, bueno, nada, no podés dejar la cartera, no podés dejar nada. Nada, nada, absolutamente nada, ni siquiera dejar, yo siempre digo, ni una campera porque por algo siempre te pueden romper o, bueno, o nos puede pasar algo a nosotros por robarte algo mínimo que podamos tener. ¿Es un barrio complicado o no...? Mira, la verdad que no hace tampoco mucho que estoy viviendo por esta zona, así que no sabría decirte. Pero bueno, yo siempre trato de decir y aprovechar los medios de que, bueno, si la gente sabe o encuentra algo, que por favor lo acerque donde pueda. Gracias. 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 Gracias.